Yyyy, what up guys gente, como están, sean bienvenidos finalmente al tutorial para desbloquear el logro de Adiós Shinoverse o la forma de obtener todos los logros o trofeos dependiendo de tu plataforma de Shinoverse 2 Antes de comenzar hay ya varios videos tutoriales que ayudan a complementar esta guía Todo estará en una playlist para que puedas acceder a dichos tutoriales de forma sencilla y así no tengas que estar buscando Este video también estará en dicha playlist, ahora sin más demora, comencemos Para empezar tenemos 11 logros del modo historia, no voy a ahondar mucho en estos, simplemente completa el modo historia para obtenerlo Pasamos con el logro de montar un vehículo, algo tan sencillo que consta de ir a opciones, luego ajustes de objetos de sala y ahí equiparnos un vehículo, luego en la sala presionamos X en Xbox o cuadrado en Play y listo Luego tenemos 3 logros o 4, no recuerdo bien, pero todos relacionados a las pruebas de avance Para esto debemos hacernos alumnos de todos los maestros y para tenerlos todos debemos haber recorrido todo Quantum City ya que hay unos cuantos ocultos por ahí y también debemos haber completado el modo historia Para pasar las pruebas de avance debemos ir a la Academia de Patrulleros y ahí está el robot que nos hará dichas pruebas Para el logro debe realizar un estallido QQ, es muy sencillo, simplemente vamos a la isla de Vegeta Ahí tan pronto lleguemos vamos a la derecha y en un dice tienda de mezcla de ropa podemos crear un estallido QQ el cual necesita 2 piezas de cualquier atuendo y si gustan un objeto adicional Les recomiendo gastar prendas de poco valor para el logro Para el siguiente debemos ir a la isla de Freezer y hacer sus misiones, no tiene mayor dificultad Con este es lo mismo, vamos a la isla de Mr. Satan, hablamos con él y él nos dará una misión en particular Por lo general se trata de completar misiones de historia, de raid, etc. Simplemente las completamos y al volver con él nos dará nuestra recompensa El siguiente es en la isla de Majin Buu, aquí además de hablar con él debemos darle comida para que hagan nacer a uno de sus Majins La misma la podemos conseguir en la tienda de objetos Por último tenemos el de la isla de Nail, aquí es igual, completamos su misión y luego de hablar con él y con el patriarca nos darán nuestro logro Para liberar a los aliados del control mental y repeler con éxito ráfagas de ki gigantes debemos ir al modo de raid De hecho durante el transcurso del modo historia recibiremos un par de tutoriales de este modo donde podremos conseguir dichos logros El logro de jugar un combate en línea por primera vez es pues eso, jugar cualquier combate en línea por lo menos una vez Requires internet para eso pero más allá de eso pues no tiene mayor dificultad, ni siquiera necesitas ganar el combate Para lo que viene siendo el logro de reforzar los deseos de Shenron, volvernos estudiantes del Gran Saiyaman, demostrar la vegeta a nuestra fuerza y volvernos el subcomandante de Freezer Simplemente debemos completar las misiones de estos personajes en sus islas Para eso simplemente debemos subir de nivel, para algunos será necesario el nivel 40 y haber completado los primeros niveles del modo historia Otros pedirán más nivel y el modo historia completo pero no tiene mayor complejidad que eso No obstante para el logro de hacer que un Majin cambie, debemos alimentar a uno de los Majin las suficientes veces hasta que nos dé dos opciones Calmarse o defenderse, le damos en defenderse y con eso haremos que cambie de color y nuestro logro nos darán El logro de ver la secuencia final se desbloquea luego de ver todos los créditos y así ver las escenas post créditos No tiene mayor complejidad que eso Para obtener el 50% de los sobrenombres y revisar la lista de estos es tan sencillo como presionar Start Vamos a datos de juego y ahí le damos en editar apodo marca título Y así podemos ver todos los títulos que hemos desbloqueado Para conseguir los mismos debemos simplemente jugar, pasar misiones de historia, secundarias, las de nuestros maestros y ya El de visitar todos los escenarios consiste en jugar en todos los mapas por lo menos una vez No incluye los DLC así que no se preocupen si les faltan esos mapas El de visitar Kame House es simplemente ir a la isla flotante donde hay una playa Ahí está el robot recepcionista de Kame House, interactuamos con él y entramos, no tiene mayor dificultad El de ganar 7 veces en línea igual necesita internet Puede ser en partida igualada o de jugador, no tiene que ser de forma consecutiva Pero les recomiendo que para sacarlo rápido le diga a un amigo que se deje vencer El de alcanzar nivel 80 es eso, simplemente llegar a nivel 80 Para esto debemos visitar al Gran Patriarca en cierto punto de la historia pero no tiene dificultad Tengo muchos videos explicando como subir rápido de nivel para que puedan lograr esto rápido El de completar 7 misiones expertas y la mitad de las habilidades tal cual se desbloquean así Simplemente completamos misiones expertas que se desbloquean jugando en modo historia Las habilidades se van consiguiendo en misiones secundarias y dependiendo cuales quieras puedes buscar su tutorial en este mismo canal Dos de los logros más difíciles más que nada por lo raro que es que ambos eventos aparezcan Son el de completar 10 sesiones de entrenamiento con Krilin, otras 10 con Yamcha Para lograr esto debemos haber tenido a ambos como maestros previamente Y luego jugar, literalmente jugar varias horas en misiones secundarias, expertas, historias o lo que sea Y siempre volver a la sala principal hasta que nos aparezca la leyenda de Krilin está impartiendo una clase especial O Yamcha está impartiendo una clase especial La de Krilin consiste en ir con el pelón, tanto él como Yamcha son fáciles de ubicar por la imagen amarilla con Kanji en el mapa Una vez que estemos frente a él, hablamos con él y luego de eso nos mandará a entregar leche Podemos avanzar muy rápido presionando A en Xbox o X en Play Pero si fallamos derramaremos la leche y tendremos que comenzar desde el inicio Lo mismo pasará si chocamos con una pared, por lo que les recomiendo ir lento pero seguro Luego de entregar toda la leche volvemos con Krilin igual lento pero seguro Y ya con eso terminaremos su sesión de entrenamiento Repetimos eso 10 veces y nos darán su logro Para el de Yamcha vamos con él Él lanzará varias rocas tortuga a Ciudad Konton pero las mismas no son rocas como tal Serán brillantes azules de los que siempre hay por toda la ciudad Serán sumamente fáciles de ver pero si estarán dispersas por toda la ciudad Debemos encontrar todas y luego volver con Yamcha Igual que con Krilin repetimos eso 10 veces y listo El de completar las lecciones de los instructores consiste en terminar todas las misiones de todos los maestros El de terminar el 50% de las misiones secundarias es simple y sencillamente completar las 50 primeras misiones secundarias Aquí no cuentan los DLCs El de ganar 7 veces un combate eterno tampoco tiene que ser consecutivo pero igual les recomiendo invitar a un amigo y pedirles que se deje ganar para no complicarse la vida El de completar todos los personajes y variaciones se deje completa terminando el modo historia entero Y pidiéndole 3 deseos a Shenlong de obtener un nuevo personaje Así como recorrer todo Konton City ya que según recuerdo así obteníamos a Broly El de terminar todas las misiones expertas y todas las misiones secundarias creo que no requiere explicación Ambos logros hablan por sí mismos El de obtener todo el equipo puede sonar difícil pero es tan sencillo como una vez completado el modo historia Comprar toda la ropa de la tienda Así de fácil nos darán el lore El de desbloquear todos los puntos distorsionados se refiere a usar por lo menos una vez cada uno de los puntos de transferencia De fondo les dejaré un gameplay con todos los puntos para que puedan encontrarlos de forma sencilla El de desbloquear todos los puntos distorsionados se refiere a usar por lo menos una vez cada uno de los puntos distorsionados se refiere a usar por lo menos una vez cada uno de los puntos de transferencia Los logros que no mencioné hasta este punto del juego base se consiguen en la playlist que mencioné al inicio Antes con esto bastaba para obtener el logro de adiós Shinoverse No obstante añadieron más logros tiempo después así que ahora paso a explicar estos en caso de que sean necesarios para el logro Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube donde hacemos directos donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia de Rascali Para completar todas las lecciones de Zamasu debemos pues comprar el Extra DLC Pack 1 Con eso tendremos a Zamasu como nuestro y podremos completar sus lecciones El de las misiones 113 a 117 igual requiere DLC pero solo debemos pasar las misiones no necesitamos Rango Z o similar Y para subir a nivel 99 igual tengo videos para subir rápido de nivel En donde si debo hacer énfasis es en donde debemos reunir 70 figuras del Coliseo de Héroes Para esto debemos farmear muchas medallas TP Luego ir al Coliseo de Héroes y aquí en la tienda compramos figuras Pueden ser normales o raras siempre nos darán figuras al azar Pero con las suficientes medallas obtenemos las 70 figuras sin mayor problema El de completar las misiones 113 a 117 con Rango Z pues es lo mismo que en anterior pero con Rango Z Para esto no es necesario completar ningún evento secundario simplemente debemos no recibir mucho daño Hacer muchos combos, ejecutar varias habilidades, rematar con ataques definitivos, realizar varios agarres y bloqueos perfectos Así como no morir y de preferencia hacer las misiones en solo Si gustan una guía más profunda luego les traeré un compilado con estas misiones Y una build con puras habilidades del juego base para completarlo Pero solo si me lo piden en los comentarios si no hago nada El logro de completar las misiones 118 a 122 es más de lo mismo, no tengo que explicarlo El de completar ambas líneas de tiempo en la historia adicional se refiere a completar la línea azul del modo de historia de la Tokipedia y su lado morado Aquí mismo obtendremos el de obtener el sobrenombre infinito para eso debemos pasar el modo de historia de la Tokipedia de ambos lados con todos los maestros Tengo dos videos explicando igual como se completa El único logro que no explico aquí es el de completar todas las batallas libres y el modo de historia del Coliseo de Eres Pues porque simplemente son demasiadas batallas pero en cuanto lo tenga compartir en la playlist que les mencioné Igual que con los otros logros que ya expliqué en estos videos Así que espero que este video les haya gustado Sin más, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Gracias!